Vuelven a mi cabeza los fantasmas del pasado y no te dejo de pensar Sigo amando pero tú me has olvidado y yo no paro de llorar No es tan fácil decirte adiós y no es tan fácil volver a ti Yo soy un tonto que no valoro y ahora paso buscando lo que ya perdí Solo quiero pedirte perdón y decirte que desde que faltas mi mundo sin ti ya no gira No es tan fácil decirte adiós, no es tan fácil que vuelvas a mí Soy un tonto que no valoro lo que me daba hace así Yo te perdí y para siempre te perdí Yo te perdí y para siempre te perdí Yo te perdí Quisiera tener el antídoto para recuperarte y yo no te puedo olvidar Mi alma llora porque no quiere perderte Yo te sigo esperando porque no es fácil decirte adiós No es tan fácil volver a ti Yo soy un tonto que no valoro y ahora paso buscando lo que ya perdí Solo quiero pedirte perdón y decirte que desde que faltas mi mundo sin ti ya no gira No es tan fácil decirte adiós No es tan fácil decirte adiós No es tan fácil que vuelvas a mí Soy un tonto que no valoro lo que me daba hace así Yo te perdí No es tan fácil decirte adiós No es tan fácil decirte adiós No es tan fácil que vuelvas a mí Soy un tonto que no valoro lo que me daba hace así Yo te perdí Yo te perdí Yo te perdí Yo te perdí